Hola niños y niñas, hoy vamos a hacer una manualidad que se llama un pulpo lleno de emociones. Este pulpo será compuesto por las emociones que ustedes sienten cada día de la semana. Los materiales que van a necesitar son un par de tijeras, una engrapadora, resistol o cinta para pegar, crayolas, marcadores o lo que tengan para pintar, y por último van a necesitar una cartulina o cualquier tipo de papel. Lo primero que van a hacer es doblar el papel a la mitad, así, después van a cortar el papel usando la guía que acabamos de hacer. Vamos a cortar el papel y después vamos a terminar con dos pedazos de papel. Vas a usar un pedazo para pintar una línea horizontal. Podrás usar el papel que te sobra como guía para hacer la línea horizontal, así como la estoy haciendo aquí. Después de la línea horizontal vas a hacer otra línea vertical a un centímetro de la orilla del papel como lo estoy haciendo aquí. Al terminar vas a terminar con algo así. Después vas a cortar el pedazo vertical que acabamos de hacer. Si te queda muy corto, puedes cortar otro poquito más como lo voy a hacer en un momento. Tiene que quedar un poquito más largo de lo que habíamos cortado primero. Algo así te tiene que quedar. Ahora vamos a dibujar seis puntos arriba de la línea que dibujaste primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis puntitos tienes que tener. Ahora vamos a agarrar las tijeras y vamos a empezar a cortar. Vamos a empezar a cortar uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Asegúrense de cortar hacia donde llegue el puntito. Ahora vamos a agarrar el plumón y vamos a dibujar una V como lo estoy haciendo aquí. y lo vamos a hacer en todas las seis tiritas que tenemos. Te tiene que quedar algo así. Ahora lo vamos a cortar. Ahora lo vamos a cortar. Te tienen que quedar las tiritas así. Ahora puedes dibujar tu pulpo. Puedes agarrar tus plumones o tus crayolas y le puedes dibujar una cara a tu pulpo. Por ejemplo, yo al mío le voy a poner unos ojitos, también le voy a poner sus pestañas y le voy a añadir unos labios. Ustedes pueden decorar su pulpo como a ustedes les guste. También le pueden dibujar su cabello. Y ahora vamos a cortar. Así que lo vamos a cortar. Y ahora vamos a cortar la parte de mi y ahora vamos a cortar. En sus siete patitas van a poder decorarlas como a ustedes les guste, pero también en estas siete patitas van a escribir cómo se sienten este día. Por ejemplo, hoy yo me siento cansada y voy a escribir la palabra cansada en una de las patitas. Lo van a seguir haciendo todos los días de la semana hasta llenar sus patitas. Ustedes van a poder decorar sus patitas como a ustedes les gusten. Pueden añadir estrellas, círculos, corazoncitos. Yo, por ejemplo, le voy a poner unas bolitas. Gracias. 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 Voy a decorar todas mis patitas. Y voy a hacer un ejemplo de cómo lo pueden llenar. Yo puedo estar feliz, puedo estar emocionada, puedo estar triste, puedo estar un poco floja, puedo tener hambre o puedo estar muy enojada. Así lo van a tener que llenar todos los días. Y también decorar. Así quedó el mío por ahora. Ahora, lo que vamos a hacer es enrollar el papel para que quede como un pulpo. Vamos a agarrar la orilla que nos sobra y lo vamos a enrollar. Con su resistol o con su pega o con su engrapadora, lo van a doblar y lo van a pegar. Yo lo voy a engrapar porque es lo que tengo en mi casa. Y así es como le quedará su pulpo lleno de emociones. El mío se llama Sara y ustedes le pueden poner cualquier nombre a su pulpo.